Música Bueno amigos, saludo cordial, sábado Sábado previo a elecciones Y pues no quisimos quedarnos quietos obviamente En ese afán de investigaciones, de informaciones, de noticias Y siguiendo de la pista y la huella al famoso tema Del proyecto de estadio que tiene América de Cali O proyecto de alianza público-privada Entre inversionistas y la alcaldía municipal de Santiago de Cali Pues ahondamos un poquito más en el tema Y nos dimos cuenta que ya el balón no está en manos de los inversionistas Y tampoco está en manos de quien plantea O quienes plantean el proyecto de estadio nuevo Que ya saben ustedes que es en la zona norte de Santiago de Cali Casi sector del territorio de Palmira Bueno, y YUM y demás Así que bienvenidos Les voy a contar y conclusión sobre un detalle en particular Que averigüe conversando con gente de América Con gente que tiene que ver con el estadio Y con el tema de, repito, del plan de alianza público-privada Que se intenta realizar a través de la alcaldía municipal de Santiago de Cali Ustedes sacarán conclusiones Para unos es más ventajoso el estadio propio Para otros indudablemente también quedarse en el Pascual Una cosa debería tener un tema positivo La otra de manera igual Aunque ambas podrían tener algo negativo Desde todo punto de vista Ya saben que estos contenidos los hacemos a nombre de OneFootball OneFootball es la aplicación que reúne todos los requisitos Para que usted, amante del fútbol, se case con OneFootball siempre OneFootball es resultados, noticias, calendarios Y además el año entrante una alianza también espectacular Con la Copa Libertadores de América Van a tener ustedes información, videitos y cosas particulares Sobre Copa Libertadores en OneFootball Descárgala, ¿qué esperas? A nombre de Cementos San Marcos Empresa de mi Valle del Cauca Que genera empleo además de un producto espectacular Cementos San Marcos Y por supuesto a nombre de W Arena La tecnología puesta al servicio de todos ustedes Ya no es necesario para el entorno ir a hacer filas Para comprar una boleta, para que le entreguen Como antes hacíamos en Saturi Y todos los lectores de San Nicolás No, simplemente ingresa al portal De Wale del Arena Y ya estás en tu evento, espectáculo o competencia de fútbol Somos la cementera de la región Somos San Marcos Y construir el mañana es nuestra naturaleza Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado Nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias Carrera 66 A.N.10221 Barrio El Limonar www.temporales.com.co Así que aquí estamos Bueno, lo primero Que esto me lo contó Daniel Millán Bueno, me lo contó no Me lo sintetizó Daniel Millán Básicamente Me dijo que proponen la Hay dos corrientes Dos corrientes, estamos claros La primera El estadio Propio y nuevo Uno cuando va a comprar carro Dices un buen segundazo Le mete la mano en el segundazo Lo pone bonito Pero igual es mío O me voy de carro nuevo Y nuevo es nuevo Cero Cero inconvenientes Nuevo New York como dice Entonces la primera es la propuesta de José Mejía Esa empresa Me dijeron se llama así Aquí tengo el dato A ver si me la entregaron bien La empresa se llama José Mejía Estructuras Estructurador Quien ha planteado el primer La primera posibilidad Que ha caído bien en Tulio Gómez Y en alguna gente de América de Cali Obvio Hay división de opiniones Como en todo sentido Como en la política Como en el fútbol En todo Hay quienes prefieren Quedarse en Pascual Otros meter en la mano A estadio nuevo José Mejía José Mejía propuso este proyecto Con maqueta a bordo De construcción del estadio Propio de América de Cali José Mejía Para que la gente recuerde Tuvo que ver con el estadio Del Deportivo Cali Pero hay una diferencia A ver mal Ese estadio no se entregó Hecho No se entregó completo De ahí partieron Cantidades de inconvenientes Terminaron un litigio Un negocio Negociación De que la firma Entregó a Palcos Entregó su vida El Deportivo Cali Por eso le tienen Propiedad de Cali Varias Y el estadio Terminó siendo una obra espectacular Pero inició con mucho Con mucha duda Repito Estaba de frente De José Mejía Pero reitero Que se entregó De manera diferente Una forma diferente En este Como lo ha planteado Otro y Gómez Tiene que ser Cero kilómetros Llave en mano Y ningún costo Para que América Tenga su estadio propio 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 Mío 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 No es prestado Y no preguntaré Cuando lo puedo utilizar Cuando puedo echar mano De él Si hay un espectáculo Concierto No es mío Y además Obviamente También sería utilizado Para eventos alternos Cuando sí Lo disponga El manejo Y logística Del estadio Repito La primera opción De la América de Cali Y la segunda opción Ya se De que Ya se decantaron Los inversionistas Los inversionistas Del segundo Plan Se han decantado Por hacer La alianza Público Privada Con la alcaldía De Cali Que consiste Como decía Esto me lo mandó Danielito Millán Le doy crédito Me dice Petizo Lo que proponen Es hacer una alianza Público-privada APP El alcalde Lo dice Para que América No se vaya A ver el estadio Y tenga prioridad Para jugar siempre allí No se trata De una privatización Sino De la explotación De un servicio público O cualquier tipo De servicio Por parte de un privado Que se encarga De construcción Que es la segunda opción Para lo cual ya Ejecutivos De la alcaldía No el alcalde Se han reunido En charlas Con Tulio Gómez Para irlas adelantando Para ver Quien define Quien da La patada final Para convertir el gol Y esa alianza Pues uno pensaría Que lo primero Y lo dijo el alcalde Hace poco Y la audios que tuvimos aquí Es que le daría A la América Potestad Prioridad Para el espectáculo Del fútbol Cuando América Tenga partido Tendría prioridad Quiero ver Si es así Quiero ver Están las dos posibilidades Una Estadio propio A través de José Mejía Estructura José Mejía Que ya tuvo que ver Con el estadio El Deportivo Cali Fue el primer gestor De la idea Y el plan De inversionistas Con el La alianza Con la alcaldía Para Modernizar El Pascual Meterle plata Al Pascual Y ahí que vería La pregunta Usted Tiene de un billete largo Le mete plata A una obra Que es suya O a una obra Que no es suya Eso sí Sin conocer Los detalles Las minucias Que tenga incluido Porque si yo meto plata Lo que no es mío A ver A qué tengo derecho yo Cómo es la vuelta con esto Sería más complejo Pero bueno Están las dos alternativas Hoy La noticia es Que ya no tiene potestad Ya no define Ya no define Qué se hace Ni el grupo inversionista Ni lo define José Mejía El valor Está En los pies De Tulio Gómez Y América de Cali Será América de Cali Y Tulio Gómez Que defina Qué se hace Si me voy Para el estadio nuevo O me quedo en el Pascual Donde haría Una modernización Con un complejo Y una cosa espectacular Por la ubicación De la ciudad de Cali Les quería dejar ese dato Para que ustedes Saquen conclusiones Y entreguen su opinión Eso sí Con mucho respeto Un abrazo para todos Y votemos bien